Amarillo Amarillo La noche Y el león me reo A robar Ay, pero te pasa Se va a ser de nuevo Estrado de Tabasco ¡Si! ¡Ya esta! ¿Como me gustan? Cuando me gustan La chica de Amarillo ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailar? Porque bailando parece pelicona Y yo le digo, y yo le digo Y yo le digo, a todos mis amigos Que se le baile y que no la dejen sola Porque la chica de amarillo se mueve Ay, que sabroso sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada, quien va a matar La chica de amarillo se mueve Ay, que constituye su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Bienvenido Y yo le digo, a todos mis amigos Y yo le digo, a todos mis amigos Y yo le digo, a todos mis amigos Porque la chica de amarillo se mueve Ay, que bonito sabe bailar Porque la chica de amarillo se mueve Con su mirada, quien va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay que bonito es un caminar, si cada amarillo se mueve, tiene un meneo, hago volar Si, si, lo que paso Y esto es, es Interespar Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi, el hielo de muchos triunfos y pesares Fui conveniendo que va deprisa y no vuelve jamás, fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de volver a amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía, podía de suceder Y ahora, que paso lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser tiempo y ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia, solo me dejo recordarla Tan solo me queda, pues ya se marchó Y así seguiré hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que empezar Pero te seguiré siempre recordando A ver que esta canción te dice así ¡Qué triste soy! Le gustaba tanto que a mí me gustó hoy Cancionero canta esa canción Querido estoy Cancionero canta esta vez Que quiero recordar Cancionero canta esta vez No paro no que a esa canción Que triste soy Le gustaba tanto que a mí, me gusta hoy Cancionero canta esa canción, que digo esto hoy Cancionero canta otra vez, que quiero recordarla Salva, salva ¡Gracias! Salva Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás Quédate y dame, Señor Que debo amar sin reservas Quiero rogar ¡Gracias! 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 Hey mujer, quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que sepan Yo te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor, que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y te darás cuenta, ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes, si desprecias mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? ¿Están listos? A ver cómo dice. Dice... Otra vez, este amor. Es mi amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!